Ya se va a jugar la tercera fecha del torneo Copa Libertadores. El día jueves inicia la tercera fecha con dos partidos importantes, donde a la primera hora, a las 8 de la noche, juega Colo-Colo y Nacional, Atlético Nacional. Estos dos equipos son dos equipos que van prácticamente con un buen nivel en la tabla. A segunda hora también juega el equipo Corinthians contra el equipo Racing. Estos dos equipos están parte de arriba de la tabla, también están peleando los primeros lugares de la tabla. Y la verdad es que van a ser dos partidos muy emocionantes. Y el día domingo tenemos partidos de las 9 de la mañana a las 10 y a las 11. Y ya finalizando la tarde tenemos un partido a las 4 de la tarde entre Boca River, o sea Boca Junior versus River. Ese es el clásico de Argentina. Bueno, estamos invitando a los que les gustan esta clase de eventos deportivos que se acerquen los días domingos de las 9 de la mañana, donde estamos todo el día prácticamente ahí, programación. Y pues que se acerquen, miren los partidos, vayan, se tomen un refresco, miren los partidos, se emocionen, porque la verdad es muy emocionante estas clases de partidos porque la verdad hay buenos equipos. La verdad que la mayoría de los equipos están muy buenos y son muy interesantes. Gracias.